Música 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 ¿Qué es lo que? Música 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 Y mucha maldad, si yo por mi bien, yo quiero ser un día a la vez. Un día a la vez me puse, es lo que quiero decir, dame la fuerza para evitar que un día a la vez. Un día a la vez me puse, es lo que quiero decir, dame la fuerza para evitar que un día a la vez. Señor por mi bien, yo quiero ser un día a la vez.